De donde yo vengo, yo vengo de la calle, me busqué to' lo que tengo En el mismo barrio me mantengo, mala forma pero la contengo De donde yo vengo, yo vengo de la calle, me busqué to' lo que tengo En el mismo barrio me mantengo, mala forma pero la contengo Yo vengo de un punto de por la mañana, pegando cantazos, rompiendo ventanas Buscando el dinero, pesando el atana, la cuenta completa, bote de marihuana El clavodón de la casa de mi hermana, subiendo burro casi toda la semana Hacerme millón hasta que salgan canes, cumplir la misión junto con to' mis panas Que no me traicionan, por eso yo nunca los traiciono Sé quién está cuando los menciono, con traidores no bregos ni yo funciono Si me mencionan, sabes que acabas llamando a los monos Prendiendo un bate con una corona, los pajaritos y parmete mis sueños De donde yo vengo, yo vengo de la calle, me busqué to' lo que tengo En el mismo barrio me mantengo, mala forma pero la contengo De donde yo vengo, vengo de la calle, me busqué to' lo que tengo En el mismo barrio me mantengo, mala forma pero la contengo De donde yo vengo, vengo de la calle, me busqué to' lo que tengo Y en el mismo barrio me mantengo, mala forma pero la contengo De donde yo vengo, vengo de la calle, me busqué to' lo que tengo En el mismo barrio me mantengo, mala forma pero la contengo De donde yo vengo, vengo de la calle, me busqué to' lo que tengo En el mismo barrio me mantengo, mala forma pero la contengo De donde yo vengo, vengo de la calle, me busqué to' lo que tengo